Déjame ver qué fue lo que me mandó Óscar, a ver una cosa A ver qué fue lo que me mandó Óscar A ver, Montevideo, Portal, York y yo Miente, acusan de neonazis a los padres de una niña por encarar a un abusador que dice que hay que pegarle a todas las mujeres Amiguita, no la vas a tocar Federico es un individuo de 29 años que tiene un canal de YouTube donde invita a pegarle a las mujeres Habitúa a insultar a las personas a través de las redes sociales Así es como llega Gianfranco a quien ahora están acusando a través de Montevideo, Portal, de ser un neonazi Básicamente el tipo me manda un mensaje privado por Instagram que llega de la nada, en el cual me insulta, me dice que soy un pollerudo de mierda De la nada, llega de la nada, porque tú no has dicho nada Llega de la nada, ¿no? Llega de la nada Qué cobarde, men Qué cobarde, qué hombrecillo cobarde que eres, men Eres un hombrecillo, boludo Y unas cosas más Yo a eso le respondo que si tiene un problema conmigo se ahorre la falta de respeto Y venga a verme a mi gimnasio que estoy todos los días ahí Ah, no, 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 aquí el que está hablando Ya entendí, espera, espera, espera Ya entendí, aquí el que está hablando es Este señor, ya entendí, ya entendí Pensé que el que estaba hablando era el otro, boludo, ya entendí El tipo sigue con la falta de respeto, sigue insultando Y en cierto momento cuando ve que yo no le doy mucha ola Empieza a mandar un montón de audios En el cual dice que a las mujeres hay que cagar a zapallo Que a una feminista la va a agarrar Ah, porque, espérate, espérate Yo pensé que había sido al revés No, pero este loco va a mandado a correr Entonces, espérate, espérate, espérate Yo pensé, porque les voy a decir lo que yo pensé que había sucedido Y claro, ya me había hecho la historia en mi cabeza Para que entiendan por qué me confundí Yo pensé que el primero que había escrito Había sido él a Federico ¿Se me entiende? Como que el primero que hubiese escrito Hubiese sido yo al tonto este Al pitufo Eso es lo que yo entendí Yo dije, bueno, lo lógico es Que yo le hubiese escrito a él No que él me hubiese escrito a mí Eso me parece a mí que es lo lógico No, es que el otro pendejo Le escribió a él ¡Wow! ¡Wow! No, es que es de loco, men O sea, es el otro el que le guapió Yo no sé, capaz que este loco Me habrá escrito a mí este loco ¿Cómo se llama? A ver, lo voy a buscar Federico Cabral No, lo voy a buscar en Instagram A ver si me escribió Federico Cabral A ver si me sale Como así nomás Pero no me sale No, aquí está Aquí está Le voy a dar el follow Para ver si me empieza a seguir era mí Le di el follow ahí Pero todavía no puedo ver Si me ha escrito o no Porque ya le di el follow A ver qué onda con el cuacho Le va a agarrar a trompadas Y un montón de cosas más espantosas Sobre las mujeres Bueno, y lo amenazó De que lo iba a cagar Lo iba a cagar a tiros Y todo esto Lo amenazó también con eso Espantosas Y a su vez Me manda un link De su canal de YouTube Y me dice que Yo me ofendo también Seguramente me voy a ofender Por su canal de YouTube La concha de tu madre Voy a agarrar a una feminista Y la voy a cagar a palo Zurdo de mierda Estás casado La tipa tiene que ser tu propiedad Y la tienes que cagar a palo Al menos la perspectiva mía No, no estoy para complicarme Con un flaco De pseudo centro derechita Que se ofende Porque un flaco caga a palo A una mina O sea, no me jodas O sea, si te ofende eso O sea, andá a la marcha feminista Con un consolador metido en el culo Y dejate de romper las bolas Es que es así Y andá a masturbarte Viendo macho musculado Para mí eso Es que es así O sea, un flaco que le guste Ver macho musculado Y toda esa mierda Es un puto de mierda Ah, no Estás acomplejado, boludo No, este tipo a lo mejor Es hasta gay Y no quiere salir del closet O algo No, está hasta acomplejado Este man Pobre, boludo Pobre loco Mierda Esa es la pesitura mía ¿Qué querés que te diga? Porque no ese conservadurismo de antes De que vos la tenías abajo de la pata Y la podías cagar a palo Y estaba ahí O sea, la tenían como si fuera un perro A las mierdas estas, ¿no? Mirá, mirá Mirá lo que hay ahí Son marcianos No son mujeres Son marcianos Ah, y las que están en Tinder Esos no son mujeres Son... Es otra cosa Todas las que están en Tinder Están todas pasadas Entonces, ¿cómo carajo? Que me pongas a jugar al conservador Como las minas son tremendas trolas Y están todas cogidas Porque para mí El kilometraje tiene que ser cero Y yo estoy a favor Que a las minas Se las tenga que cagar a palo Y se me viene un pollero Ante estas situaciones Que Gianfranco invita a Federico A verse personalmente A lo cual, él se niega Y continúa insultándole Yo la verdad Escuchando estos audios Aparte que los escuché Junto a mi esposa Como decía Que a las mujeres Las iba a cagar a palo Que iba a agarrar a una feminista La iba a cagar a palo Entrando a su canal de YouTube Y viendo Que literalmente Lo que me mandaba en audios Era lo mismo Que reproducía en su canal de YouTube Que todas las mujeres Son unas putas Que todas las mujeres son esto Que hay que tenerlas Abajo de la pata Para poder verlo Le hacen lo que se conoce Como una cama Lo invitan A través de una tercera persona A un encuentro sexual Dada la investigación Que realicé A diferencia del periodista De Montevideo Portal Tengo acceso a los mensajes Boludo Se los tengo recontra repetido Por eso Montevideo Portal Por eso nos siguen a nosotros Y por eso No le creen a ustedes más Por eso siguen a los youtubers Y a ustedes No les creen nada No les creen absolutamente nada Porque estás defendiendo A un pelotudo Que dice que a las mujeres Hay que pegarle Y ustedes saben Que yo estoy en contra del feminismo Pero jamás Y nunca Me vas a escuchar Diciendo que hay que pegarle A una feminista Jamás La feminista puede decir Muerte a macho Y decir lo que le dé la gana Jamás Salvo Repito Que en una manifestación Como la ha pasado a algunos hombres Le caen todas arriba Y tienen que defenderse Y así todo Hombres como Rescue Por ejemplo No pegaron No lo hicieron Se bancaron todo Absolutamente todo Como tiene que hacerlo Tranquilo Por eso no les creen a ustedes Nadie Ya nadie les crea a ustedes Nadie Tiene que venir un chico ¿Cómo se llama? York y yo Tiene que venir un chico A desmentir todas las mentiras de ustedes Tiene que venir él a desmentirlos Es impresionante Leo textualmente Yo por sexo fofo Y sin gracia No me muevo La verdad Así que en el caso De que te guste Tendría que ser Sexo vaginal Sin preservativo Y acabarte todo dentro Obviamente te compro La píldora del día después Nada Yo creo que este chamaco Tiene que tener algún problema Psicológico Mi punto de vista Es que este chamaco Tiene que tener algún problema psicológico Tiene que tener algún Este chamaco no está bien Este chamaco no está bien Me parece Me parece Pero igual se les educa Porque hay gente que no Después quiero hablar De ese tema también Igual ahí se les educa Igual hay que educarlos Persona Gianfranco Encara a Federico Quien lo amenaza De que va a ir en cana Por encararlo cara a cara Posterior al encuentro Efectúa la denuncia policial Yo como padre De una hija Estando casado Teniendo una madre Que a mí me lo ha dado todo Escuchar esta palabra Cuánto me alegra Haber encontrado yo Este caso boludo Porque capaz que si no No hubiese tenido Tanta 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 repercusión Porque el video de él Está subido hace dos días Y nada más Tiene dos mil visitas O dos mil y pico de visitas Y yo estoy seguro Que ahora su canal Se va a volver Bastante más grande Creo Quiero pensar eso Y que ese video Va a recibir muchísimo más apoyo Y no lo van a seguir tratando De Nancy O de lo que sea Que lo estuvieran tratando Cuando el tipo Hizo todo lo correcto No puede ser boludo No puede ser Hizo todo lo correcto No seas malo boludo No seas malo No me cayeron nada Yo no te vengo a amenazar a nadie Vos amenazaste a las mujeres En internet ¿Te gusta amenazar a las mujeres? ¿Vos no tenés padre? ¿Vos no tenés padre? No, pónganle la cara Pónganle la cara Pónganle la cara No le tapen la cara Pónganle la cara Gracias por la suscripción A estos hijos de pales Ponen la cara No, no, no No, no No se anden con chiquitos nuestros ¿Por qué tenés padre? ¿Por qué? ¿Quién es padre o no? ¿Quién es padre o no? A mi hija No la vas a tocar Dijo este hijo de puta Y tengo todos los videos Que a las mujeres Hay que pegarles Que las mujeres Son unas putas de mierda Todas las mujeres Este dijo eso Pedí perdón ¡Cobarde! Pedí perdón Y yo me sigo a enterar Que le ponen la mano arriba A una mujer Pero yo te arranco los ojos Hijo de puta Te arranco los ojos Yo tengo una hija hermano Ya me estás Estuve buscando Y la nota de Montevideo Portal No es firmada por nadie Por tanto Es el medio El que se tiene que hacer Cargo de las mentiras Y después Montevideo Portal Háganse cargo O borren la mierda Que escribieron Háganse cargo Ustedes Es increíble Es increíble Es increíble Háganse cargo Que ahí lo único que hay Es un hombre De derechas Defendiendo El verdadero derecho De las mujeres Defendiendo a las mujeres Eso es lo único que hay ahí Así que Montevideo Portal Hacete cargo Porque mancillaste El honor de este hombre Al pedo Por gusto Porque tipo Es que pocas cosas Hay más justas Que lo que está haciendo Este hombre Así que rectifiquen Porque esto es terrible mierda Lo que han hecho con él Terrible mierda Que salga a decir Estas mentiras De forma tan descarada Y hacer esa nota En la que miente En absolutamente todo Es increíble O sea Todo esto que pasó Fue en un lapso De tres días El loco me manda El mensaje Insultándome Y faltándome respeto Un jueves de noche Que yo lo veo recién El viernes 13 de septiembre Ese viernes 13 de septiembre Es el mismo día Que manda todo ese sábado Que me manda el canal De YouTube y todo Y ya el sábado Es el día En el que nosotros Mediante mis contactos Logramos Contactar con el tipo Para justamente Hacer lo que se ve En el video Que es ir a decirle Que el tipo pida perdón Que pida perdón Por todas las cosas Que dijo sobre las mujeres Es así Fue en un lapso De dos, tres días Y Montevideo Portal Te lo plantea Como que fueron Que pasaron días Y otras cosas Montevideo Portal Mintió en absolutamente todo Dijo que nosotros Hayamos ido entre cinco personas A darle una paliza Que nosotros somos neonazis Tirando cualquier cosa Yo solo soy un padre de familia Que defienda los suyos Y que está en contra De que a las mujeres Se les pegue Y se las maltrate Como este tipo Está impartiendo acá En estos videos que sube O sea, Montevideo Portal Me están diciendo Que está aliado A un tipo Que dice abiertamente Que las mujeres Son todas de unas basuras Y que hay que carlas a palo Me parece surrealista Ah, no Es de loco, men Lo de la prensa A día de hoy Es completamente absurdo Es de loco, bro De verdad Es de loco Es de loco Gente, no sigan discutiendo Si hay algún boludo En los comentarios No sigan discutiendo No se discuten esas cosas De verdad No se discuten No sigan discutiendo Pelotudeces Dejalo nomás Y ya está No puedes hacer nada Ya está Yo no sé ni quién es Porque no he estado Leyendo todos los comentarios Lo grande de esto Es que los repealers dirán Que el hombre con barba Es un simp Por hacer eso Increíble locura Ya les he dicho Lo que pienso de los repealers Ya se los he dicho 60.000 veces Ya se los he dicho Y aquí Esto es una prueba más De que todos los repealers Esto que se la dan De malos, malísimos Y todo eso Al final Son unos cagones Son unos cagones Cuando tú te le paras de frente Son unos cagones Y ahora con esta denuncia Me van a decir Pero Green Capaz que le pasa Me chupa un huevo Me chupa un huevo Lo que le pase Me chupa un huevo Tú vas por la vida Creyéndote que eres el machito Ahora bancátela Bancátela A mí Toda la gente Que me ve por la calle Boludo Yo te diría Bueno Es que nunca he visto A nadie que me diga algo mal Green Muchísimas gracias hermano ¿Me puedo hacer una foto contigo? Sí bro ¿Cómo que no? Dale No hay drama ¿Por qué? Porque jamás y nunca Me vas a ver diciendo Este tipo de pelotudeces Jamás y nunca Me vas a ver Con esta agresividad Con nadie Hasta la chica Con la que tuve el debate Con Jota En el Rapid Podcast Hasta ellas Al final Todo muy bien Todo chévere Todo tranquilo Porque tú no puedes ir Por la vida Creyéndote que tú eres alfa Cuando tú no eres Ni pitufo hermano Déjate de joder Es de loco bro Es de loco Bro retáctate de eso Pero ¿Quién es Daniel boludo? No sé quién es Con quién están hablando Que no se retracte boludo Dejalo que diga Lo que quiera Ustedes llévense el buen mensaje Aquí y ya está No se calienten No se calienten No se calienten De verdad